Disfruto de pensar y de soñar con tus amores Prepárate a escuchar y aceptar mis confesiones Tu cuerpo es cultural, es un manjar de mis pasiones Hasta poder llegar al manantial que tú me escondes Antes de amanecer yo desperté ardiendo en llamas Soñé que te besé, que me bañé entre tus aguas Me gustaría tener todo tu ser en cuerpo y alma Tú debes contener el río de miel que se derrama Por gracia celestial vuelvo a soñar con tus amores Y vuelve aquel ritual bello y sensual de tentaciones No quiero despertar y continuar mis emociones Hasta poder llegar al manantial que tú me escondes Antes de amanecer yo desperté ardiendo en llamas Soñé que te besé, que me bañé entre tus aguas Me gustaría tener todo tu ser en cuerpo y alma Tú debes contener el río de miel que se derrama Música Gracias por ver el video.